Salimos de party, estoy delirando Como que no, como que no Como que no, como que no Delirando, delirando Como que no, como que no Como que no, como que no Salimos de party, estoy delirando 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 Sin mirar, seguimos fumando El ritmo está bueno, DJ explotando La noche no para, está empezando Salimos de party, estoy delirando Sin mirar, seguimos fumando El ritmo está bueno, DJ explotando La noche no para, está empezando Como que no, como que no Salimos de party, estoy delirando Salimos de party, estoy delirando